Pril, ya sabéis. Bueno, yo aquí, a cualquiera que tenga menos de 18 años, le invito a una cosa. No hay futuro para ellos, a no ser que hayan sociedades secretas en las que puedan juntarse con sus amigos y pasar de la realidad que pesa mogollón. Yo no sé qué pasa ahora, lo peor de este momento es lo fácilmente que contagian a todos que estamos en un momento de peligro máximo, y eso crea una puta ansiedad que bueno, si tienes cierta edad no está mal, con un vino de ansioríticos te ves lo que sea en Netflix y te quedas de puta madre, pero si tienes 16 años lo llevas de culo. Si tienes 16 años te tienes que juntar con otros 20 o 16 años, hacer una sociedad secreta y pasar del resto del mundo, eso sí, haces caso a tus padres, estudias, pero tienes tu puto mundo que no depende de lo que te diga nadie, que si va mal, que si hay guerra, que si suben a gasolina, que si no va a haber comida este invierno, puta mierda, sociedad secreta, juntaros, juntaros a hacer cosas diferentes, que no nos coman, la vida no es triste, es de puta madre. Eso sí, os lo decimos nosotros porque somos una sociedad secreta, un comando de rock and roll que recorre el mundo lo más lejos posible de cualquier cosa que diga el telediario o la fuente de información de turno, que en el tiempo saco a todos, ¡viva la vida! Y para celebrarlo vamos a tocar una canción con Cencerro, eso sí que es volver a nuestros abuelos que la gozaban bien gorda, teniendo en cuenta que en aquella época no había ni condones ni ningún tipo de anticonceptivo, así que cuando no querían hijos, Cencerro y Sexo Anal, ¡Losa! ¡Losa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!